Uy no, ya bailo Vamos empezando bien Listo ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un fuerte Ese escudo Están en el postre mandiéndole Un ratito descargo el forno y su masero a la luz Maldición ¿No? ¿Se murió? ¿Dónde está? Ah no, está confiando al revés Ataca arriba Oh ya ¡Doy! Meteo, no este No, ya está No, no Voy al otro No, no 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 ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Ay! ¡Hacké yo uno! ¡SUSCRIBETE! ¡Nada, nada, nada! ¡De Bikin no hay nada! ¡Ah! ¡Ya vi dónde está la gente! ¡Está aquí arriba! ¡Uy! ¿Monde? ¡SUSCRIBETE! ¡Ya vi! ¡Asus! ¡Una ganada! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Ahí viene una moto! ¡Aires tú! ¡Dame tu piense! ¡Dame tu piense! ¡Muy gracioso! ¡Muy gracioso! ¡No! ¡Se llamaba! ¡Aguas sale! ¿Dónde? 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 ¡Ahí va! ¡Ay! ¡El lado izquierdo también! ¡Ahí no! ¡Ah! Enfrente de ti, Adler! ¡Va corriendo tras el árbol! ¡No! ¡Hola! ¡Ahí va!